Parabéns, muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno, y yo te preguntaba otra cosa, ¿tú tienes CD? ¿Cuántas músicas? No, no tengo, no, no tengo, no tengo, no tengo, ¿tú tienes CD, Marguerita? No, no tengo, ¿tú tienes CD? ¿Tú tienes CD? No, no tengo, ¿tú tienes un montón de computadoras digitales? No, yo lo que hago es improvisar, improvisar aquí en casa, no tengo CD, yo lo mío, brincadeira, brincadeira. Ah, sí, 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 brincadeira. Yo entendo, yo entendo, yo entendo. Ah, sí, mas la brincadeira puede ser profesional. Yo no soy profesional, ¿eh? Yo soy cantante profesional o yo no estoy en el piano. Vamos, 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 vamos esperando. Es un video clip, está pronto para tocar, para bailar. ¡Pueden soltar la clipe y Marguerita y el Mr. Elu estarán asistidos! ¡Soy el de Elu! ¡Ay, el de Elu! ¡Soy el de Elu! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Vamos arriba! ¡Vamos a soltar la clipe ahora! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamos a soltar la clipe! Quiero que vuelva y pídeme que haremos al menos una vez más Que dure este minuto de años más Y si volvemos a verlo al menos una vez más ¡No te robas de los besos que no puedes dar! Vamos a robarle a la noche minutos Parar el reloj como si fuera un truco Que suenen las canciones para ti ¡Abre un segundo! Y le pido que vuelva y pídeme que haremos al menos una vez más Que dure este minuto de años más Y si volvemos a verlo al menos una vez más Y si volvemos a verlo al menos una vez más Ya no te robó un futuro ¡Y si volvemos a verlo al menos un trimestre! ¡Has respaldado, grande estrés! ¡Gracias! ¡Las dos o tres o tres o tres o tres o tres o tres o tres! Pídeme que bailemos al menos una vez más Que sobre este minuto tiene años más Y si volvemos a vernos al menos una vez más ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Claro que sí! ¡Muy bien! ¡Muy bom! ¡Muy bom! ¡Viva! ¡Viva ese show! ¡Viva ese show! ¡The message in you! ¡Viva! ¡Qué lindo que es! Que es la cultura de España, gente ¡Muy lindo! ¡Muy lindo! ¡Exatamente! ¡Sí, sí! ¡Sí, qué 20! ¿Qué horas hay ahí? Aquí, aquí en España Diez y veinte Diez de la noche 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 y veinte ... Nez Ahora, Marcia, hola. España ya está de la noche, de la noche en España. Acá en Brasil, está tarde. Ahora no entiendo lo que me habla, lo que habla para mí. Mésielu, bye, Mésielu. Y a la quinta-feira es un show con Margarita Bruno. ¿Vale? Todas las quinta-feiras, las 17 horas en Brasil, las 23 horas en España. ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vamos arriba, vamos arriba! Estoy hoy, ¿cómo se dice? Carlos, estoy de férias. Vamos a bailar. Mi cumpleaños, hoy, mi... ¿Qué apagó, comienzo el clico? Aniversario. La Marguerita, doctor Alice de Brasil, es de Marguerita. Sí, aquí estamos de aniversario del show de Margarita Bruno Internacional TV. Por eso tenemos Globo, porque estamos hoy de cumpleaños. Un año, el show de Margarita Bruno Internacional TV, llena de logro. Iluminada, iluminada, afortunada. Vamos a tocar papas, vamos a hablar y vamos a tocar, vamos a comer todo. Ajá. Uh, uh, Marguerita, voy a comer tu poco. Ajá. Uh, uh, Marguerita, voy a comer tu poco. Jajaja. 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 Yo no sé lo que me dice. Jajaja. Jajaja. Parapien. Jajaja. Parapien, Marguerita. Jajaja. Uh, uh. Jajaja. Carlos, vamos arriba, vamos arriba. Vámonos. Vámonos. Estamos de fiesta hoy. Estamos, vamos arriba. Jajaja. Vamos arriba, el show de Margarita Bruno Internacional TV, estamos hoy aquí cumpliendo un año, el show, sí, estamos cumpliendo un año de feria. ¡Pues pasa para allá! ¡Pues pasa para allá! ¡Pues pasa para allá! ¡Por aquí sí! Yo te lo paso. ¡Pues pasa para allá! ¡Pues pasa para allá! ¡Viva la España! ¡Viva la España! ¡Viva la España! ¡Súper feliz, súper feliz! ¿Tú sabes alguna canción, eh? ¿Una cervellana para que la cantemos? ¡Eh! ¡Venga, vamos! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Una canción, una canción ahí para vosotros! ¡Vamos! ¡Canta, comienza! ¡Vamos arriba, esa música española! ¡Vamos arriba, comienza! ¡Vamos arriba, comienza! ¡En mi hueva por la ría! ¡Una copla que se baña! ¡Una copla que se baña! ¡En mi hueva por la ría! ¡Una copla que se baña! 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 ¡Una creta de lucido, ven en reina! ¡Mata las cañas! ¡Ven con las colinas! ¡Una creta de caña! ¡Vamos arriba, vamos arriba! ¡Ven con las colinas! ¡Ven con las colinas! ¡Ven con las colinas! Sí, sí, sí. Dígamelo, en una entrevista y decorando un plató. Sí, sí, sí. Vale, vale. Sí, yo, yo, todo lo tuyo voy a patillar. Luis Carlos, mi padre. Luis Carlos, mi padre. Y Robinson, mi enamorado. ¡Guau, Carlos! Buscamos mi padre. Sí, y le cedió la mano a Robinson. No pasó, no pasó. Sí, eso está bueno, eso está bueno. Viva el amor. Viva el amor de padre y viva el amor normal. ¡Guau, espérame, guau, espérame. Ok. ¿Para bien, para bien, para bien? ¡Claro que sí! ¡Vamos arriba, arriba, arriba! ¡Vamos arriba, vamos arriba! Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos. Director, director, ¿cómo es que es? Arriba, arriba. Vamos arriba, Carlos. Arriba, es para arriba, para arriba. Arriba, arriba, vamos a bailar. Vamos a bailar, vamos arriba, Carlos. Ponga ahí algo que baile. Venga. ¿Qué es la historia? Solo es otra vez, hechos pedazos. Mira a flor de pie, ofertor. Carlos, busca ahí la canción de Fefita la Grande, para yo bailarla. Venga, 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 venga. Somos otra vez, pequeño, inocente. Venga, veo. Venga, 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 venga. No hay personas que entiendan, dadas la vuelta a mi mundo interior, y no, y es que no hay una respuesta, solo mente sin alma, cuerpo sin vida que buscan dos. Todo por adelantado de cumpleaños. Es mi última vez de risar, esforzar. Está saliendo mi chode ya. Restos del aire. Eso es el chode que terminó esto, eh. Miro al cielo. Ay, qué venta de entrevista, me tensión a mí. Ruego al tiempo, solo espera. Y no, no hay personas que sientan, no hay personas que entiendan, dadas la vuelta a mi mundo interior. No, y es que no hay una respuesta, solo mente sin alma, cuerpo sin vida que buscándonos. Mira qué guapa, mira qué guapa. Vamos arriba, Enju, el show. Qué guapa. No, no hay personas que sientan, no hay personas que entiendan, dadas la vuelta a mi mundo interior. No, y es que no hay respuesta, solo mente sin alma, cuerpo sin vida que buscándonos. Vamos arriba, el show de... Es difícil decir, pero yo con yo mismo me soy. Enju, enju. Vamos arriba, el show de Margarita Bruno de Nacional TV, la C4 TV, la TV de las Lámidades de Angora, Brasil, África. Vamos arriba, todos los canales. Vamos, enju. Vamos arriba, todos los canales. Vamos, enju. Vamos arriba. Vamos arriba, el show de Margarita. O da Margarita Bruno de Nacional TV, la C4 TV, el atún de la C4 TV redactor de las Lámites de Angora, Brasil, Enju, Brasil, África. Vamos arriba, todos los canales. Opa. Opa. Opa, vamos arriba. Vamos arriba, opa. Aquí, horario de Brasilia, ahí en la mañana, ¿qué horas? Las 22 y 33 minutos. 22 y 33 minutos. Aquí, aquí ahora es de noche. Aquí ahora es de noche. Sí, sí, sí. Sí, muy diferente, muy, 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 muy. Sí, aquí... Magrita, los carros, los carros, los carros. Ok. En 5 minutos, para encerrarla, encerrar. Para que, para que yo pueda tomar café, lá papá, lá papá. Ahí está. Ahí va a pasar un clip. ¿Va a pasar un clip? Sí, voy a pasar un clip, ahí você volta para encerrar. Ok? Ah, sí, 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 sí. Fala con Marguerita. Marguerita. Sí. Marguerita. Sí. Marguerita. Estoy aquí. No estoy viviendo. No? Calo, mira a ver que ella no me está viendo. Está aquí, está ahí encima, ahí encima. Sí. Sí, sí, estamos viviendo. No, 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 no. esta la señora es hermana hermana tuya hija hermana no comprendeste margarita me escucha si yo escucho carlos yo escucho si yo se escucho a la señora que está a mi lado mía es amiga mía y está tú tú la ves siempre bailando conmigo con el show de margarita bruno internacional tv comenzamos y comenzamos dentro de media hora comenzamos no no amiga 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 amigas ok margarita eh fica mais um poquito que vamos fazer depois meia hora de um outro programa tchá tchá é o programa de mcl no ya já varó de ser rápida para votar la domingo que vêm 16 horas mas Daqui a poco, la presentación con el coronel Carlos Alves, ok? Vamos, vamos ficar con Margarita más de 20 minutos. Ok. Daqui a poco, después, después de la programa de MC Lu, ok? Ok. Vamos a explorar. Va para los intervalos ahora y para el clipe. Y ahí, encerra. El clipe cuando vuelve, encerra. Eso, eso. Sí, yo entiendo. Yo entiendo ustedes. Ok. Voy a soltar el clipe y Margarita vuelve conmigo para enterrarme en los programas voluntas. Ok, ok. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver. 31.680. Oba, eh, que despaulsa. Está bombando un carro. Está bom, porque donde está Margarita está iluminada. Llega la gente, llega, llega. Ja, 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 ja. Gustosa, ¿no? Gustosa de audiencia, sí. Oh, en menos de una hora. 34.000, ¿no? ¿Cuánta? Está bom. 34.000, por minuto. 34.000, por minuto. 34.000 y la 80. 34.000, 80.000 autonautas. Estuvieron en menos de una hora. Margarita, sí. Margarita, yo quiero saber cuál es la moeda del país, de España. Euro. Dalla moeda. Euro. El que más vale. Euro. El que más rinde. El que más rinde. No, el que más caro que el real, ¿sabía? El euro, creo que es 6 reais. Un euro es 6 reais y poco del Brasil. Es muy, muy, muy. El euro es una de las moedas más caras, ¿no? Así es. Una moneda más cara. La más cara es la Unión Europea. ¿Cuánta parte? Sí. Unión Europea, eso yo. Y como...